hola amigos como están he estado pensando alguna forma de agradecer a mis suscriptores y se me ocurrió obsequiarles algo entonces decidí hacer un sorteo el premio va a ser un cubo de 40 x 40 x 50 con filtro integrado en vidrio de 6 milímetros en los próximos días voy a subir un vídeo de cómo llenar un tanque de CO2 casero ya que el que subí hace tiempo tiene la música de fondo o algo alta y muchos me piden que mejore eso ya que no escuchan bien las instrucciones bueno la idea es que ese vídeo sobrepasen las más de 22 mil coma 92 visitas que tiene el otro en este vídeo dejen un comentario ojo solo un comentario una vez que el objetivo se alcance se tomará un comentario al azar para esto se utilizará un pic random no se tomará en cuenta que los que comenten más de una vez así que sólo comenten una sola vez para que puedan participar antes de continuar quiero pedir una disculpa a todos mis suscriptores que son de otro país ya que no podrán participar esto porque es muy complicado hacer un envío fuera de México no se me pongan tristes estoy pensando la forma de hacer algo para que todos ustedes se beneficien con algo solo tengan algo de paciencia bueno retomando el tema si el ganador reside en la ciudad de México el primo será entregado en persona tomando en cuenta el punto de entrega que sea neutral si el ganador reside fuera de la ciudad de México el ganador tendrá que hacerse cargo de los gastos de envío ok espero no queden dudas si tienen alguna duda o sugerencia por favor comenten la idea es que todo salga de la mejor manera ok entonces repasemos las bases 1 el nuevo vídeo de llenar tanque de CO2 caseros debe pasar las 22 mil coma 292 visitas que tiene el otro 2 comenta en el vídeo comentar sólo una sola vez si un usuario comenta más de una vez quedará excluido excluido del concurso 3 el comentario comentario ofensivo o fuera de tema no participan 4 se tomará en cuenta comentarios de quien esté suscrito a mi canal ojo esto si no están suscritos a mi canal no podrán participar así que antes de dejar su comentario suscribanse por favor 6 el ganador en CDMX se le entregará personalmente en punto medio acordado previamente 7 todos los gastos de envío al resto de la república correrán por cuenta del ganador ok pues bueno amigos pues a echarle ganas hay que compartir este vídeo para que el sorteo se haga lo más pronto posible gracias nos vemos en el próximo vídeo